Viví el verano 2011 de la mejor manera. Vivilo en la costa. Segundo Festival de Danza en el Mar. Iñaki Urlezaga y el Ballet Internacional de la Costa. 27 de Enero. Diagonal Rivadavia y Costanera. Mar viajó. Municipalidad de la Costa. Más que un amor de verano. Averiguá el cronograma de actividades en www.lacosta.gov.ar o en la oficina de turismo más cercana.